¡Ay! ¿Qué pensaron? ¿Que yo no iba a venir a esta fiesta o qué? ¡Esto es sugar! ¡Ay, morro! ¿Cómo estás, guapo? ¿Estás tú, Alexita? Muy bien, hermoso. Una gran sorpresa que verte aquí. Ya no voy a poder bailar en toda la noche. ¿Te presto mi silla o qué? No, no, no quiero nada tuyo, mi niña. ¿A que ama? No. ¡O que ama, no estaba! Claro que no lo estaba. Siempre, siempre. Pero bueno, contigo ni como te desayuno. Él es el oficial. Él es mi novio. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué pensaron? ¿Que yo no iba a venir a esta fiesta o qué? Amigos, el show de Alexita. El show de Alexita, cállame, fue algo planeado y a la vez no. Porque una semana antes yo decidí que Alexita iba al evento. Yo antes no sabía que Alexita iba a ir al evento. Mi mamá sí lo sabía. Mi mamá ya la había conseguido hasta el atuendo, todo lo que se iba a poner. Así que llegamos, pusimos a Alexita, la escondimos. Era algo sorpresa totalmente. Solamente mi mamá y yo sabíamos que iba a ver el show de Alexita. Pero los dos sabíamos que al ser en vivo iba a estar muy, muy bien. Y fue la sorpresa de la noche. Se lloró la noche. Me rompí, no me rompí, me lastimé la rodilla durante el show de la emoción. Creo que muchos ni lo notaron, gracias a los dotes de improvisación. Entonces, pero estuvo muy, muy bien. Estuvo muy, muy padre. Se divirtieron mucho. Cotorreé con gente que jamás me hice que fuera a cotorrear en el show de Alexita. Ahí me cabuleé a dos, tres personas. Estuvo, estuvo bastante, bastante bien. ¡Ay, qué bárbaro! El putito de mi hermano no me quede invitarlo. Yo tengo que ir. Óyeme, yo te voy a sacar todo el dinero que ganas en TikTok. Óyeme. ¡Ay, Miguel! Tenemos unas personalidades bien guapas y hermosas. Ay, yo no quiero tu peladito, pero bueno. Nachitos, nachitos que forzosamente tuvo que invitar a mi hermano el putito de chelabela. Pero ni modo. Ay, perdón TikTok, no me acordaba que estabas aquí. Esto piensa que no hubiera sido posible sin mí. Obvio. 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 Es enmascarado, yo lo conozco. ¡Hala, hijo! Es enmascarado, yo lo conozco. ¡Ay! ¡Esto es sugar! ¡Ay, Lord! Pero, ay, ¿cómo estás, papá? Esto es tu Alexita. Muy bien, hermoso. Es una gran sorpresa que verte aquí. ¡Ay, obvio! Ya me chiví. O sea, ¿tú crees que yo me iba a perder este evento? Obviamente no, papacito. Tenías que venir con tu carnal. Tenías que venir con tu... Como bien se sube, el genui. ¡Ay, tú! Perdón, yo creo, pero... No sé si sabían. No sé si sabían, yo digo ahorita. Yo creo que muchos no sabían. Pero le encanta que les empujen los frijoles a ese talento, chelabla. Pero bueno. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, mamita! Mis dos peores enemigas aquí. ¡Ay! Por ustedes ya me torcí la pinche... la pinche rodita. Ya no voy a poder bailar toda la noche. ¿Te presto mi silla o qué? No, no, no quiero nada tuyo, mi niña. ¿A que amas? No. ¡Nos amas, nos amas! Claro que no las tapo. Claro que no. ¡Ay, no! Me caen gorda las cosas. ¡Ay, sí, muy qué! ¡Ay, no tiene nada! Ya aquí, mía, corito con corito. Pero bueno. ¡Ay! Oiga. Bueno, la verdad, les tengo que negar. Hay alguien que es irresistible para mí. Es mi hermosito. Muy nequito, muy nequito. Pero está hermoso. Muy chulo. Muy hermoso. Muy chacalón. ¡Ay, ay, ay! Me encanta porque cuando estamos ahí en el acto me dicen ¡Más! ¡Más! Te va a chorar el cobro, ¿verdad? Siempre, siempre. Pero bueno, contigo ni coman de salud. Pero... Y obviamente, o sea, vino alguien desde la ciudad de México. ¡Ay! Muy chinguito, pelado. Me cae el cuerpo, pero... Pero lo amo, ¿eh? Te lo voy a confesar. Él es el oficial. Él es mi novio. ¡Pero! ¡Oh! ¿Qué dice que le dan peras? Entonces, no. Eso no me gusta. No me gustan los tracos públicos, ¿ok? Ok. Gracias. Sí. A ver, aquí tenemos... ¡Ay, qué guapo! Oigan, no es pitufo. No, no es pitufo. No, no, no. Se llama Paido. Y cumplanos el mismo día que Chelab. Entonces, vamos a darle un puerto plazo. Porque el compito de Chelab, o sea, no solamente se juega la noche, sino que se juega todo el quinta semana, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O sea, denme un aplauso, por favor. ¡Vale! ¡Tiene el manco ahora! ¡Tiene el manco! ¡Ay! ¡Qué bien acompañado! ¡Qué guapo! ¡Hola, Elsa! ¿Cómo estás, guapo? ¡Hola, papá! ¡Ay! Desde muy chiquitos, ¿te acuerdas? Cuando jugábamos a las muñecas y a los caritos. ¡Chocábamos a nuestros caritos, ¿te acuerdas? Bueno, yo sí, sí, sí me acuerdo, pero tan chiquitos que aquí estábamos, o sea, yo no me di cuenta. ¡Y venimos aquí, cristiando juntos! ¡Ay, qué divertido! Bueno, ese día que tú y yo jugábamos de caritos y chocabas a mí. Chocábamos las caritos, ¿ya ves? No les estoy mintiendo. ¿Ya ves? ¿Verdad, José Manuel? Tú también chocabas a nuestros caritos. Pues, así que tú digas, puta, chocando, chocando, pues... Pongo que sí, pero no. Obvio, obvio, claro que sí. ¡Ay, pero! ¡Ay, trinquece! No, no me puedo resistir. ¡Qué bonita pelona tiene, papacito! ¡Ay! Suertudota. Es una suertudota, Karen, ¿eh? ¿Quién más que me gusta? ¡Ah, Lola! ¡Ay, suertudota! ¡Vaya! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! A mí me gustan, gorditos, pasioncitos. ¡Para cabellanditos! ¡Ay! ¡Con el baladillo y todo! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué ves, ustedes han de ser los hermanos de mi papá? Son una copia y picatón. ¡Qué malo! ¿Qué? Parece que no. ¿Y qué un polmolio o qué chingado? ¿Qué? ¡Qué malo! ¡Ay, mona! ¡Sí! ¡Una disculpa! ¡Ay! ¡Ay! O sea, ustedes llegan y no saludan, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay, ya se llega todo! ¡Ya comen postrecitos y todo! Y no saludan a festejar. ¡Óyeme! ¡Ah! Ahora resulta... Obviamente. ¡Qué guapo! A este hombre me lo dejaron solito. Le dijeron... ¡Vamos a la fiesta de... ¡Ave la...! ¡Ay! Yo no voy a poder ir ya con el boleto comprado. ¡Ay! Me caigo... Pero viene en representación de todos ellos. ¡Qué guapo! ¡Qué ánimo, corazón! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te estás, hermosillo? ¡Ay! Y lo que te falta, te falta. ¡Ay! ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapa la prima! ¡Ay, miren! Vino en representación del gobernador del estado de Sinaloa. Ya te la sabes, pues, a tu madre. ¡Todo bien! No sé si vieron hace poco el gobernador que compró unos lentecitos muy parecidos a los tuyos. ¡Ah, eso sí no me lo sabía! ¡Ah! Ya ves, mía corbata y lentecitos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué decretario! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! I'm speaking in English because I'm here with a very important people from Canada. From Canada. She and he are René. René, René. How are you, René? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice? ¡Ay, qué bonito! No, gracias. Ahorita no, gracias. ¿Qué te pasa? Él es la única estrella, obviamente, aparte de mí. Obvio. O sea, ¡ay, qué guapas! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias a todos. ¡Ay! ¡Ay, acá tenemos más guapuras! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué guapo! ¡No, aquí! Oye, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Mi momento ha terminado, pero quiero agradecerles, no solamente como Alequita, sino como Chela. Gracias por todo el cariño. Gracias por todo el apoyo. En todas las fotos, ya te tengo bien presente, Daniel. ¡Qué bárbaro! Oye, por todo el apoyo, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y esta fiesta no es solamente mía, sino de todos ustedes. Así que, ¡a disfrutar y a bailar! ¡Venga, vámonos! Amigos, denle like, compartan, comentenlo. No, ¿cómo es? Denle like, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones. Que, por cierto, cuando activen la campanita de notificaciones, pónganle todas. Porque, si no, luego TikTok no les muestra todas. Entonces, hay que ponerle todas. ¿Va? Gracias, amigos. Comenten ahí abajo qué les parece el video. Cuídense mucho. Pásenlo bonito. Y siempre vivan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Adiós. Música Gracias por ver el video.